Es más o menos así Celebrando con tiros al viento Después de un negocio La banda jalando Los ruidos que no tienen Aunque eran botellas Gente pendiente Pero asegurando Que baja una escuela y un siete Los cachalderos y amantados Armani y Dolce Gavara La novel para pasear Con dólares en la bolsa Tomar la fe y la taca tienda Para el barrio comenzar Muchos le dicen el carro Celebrando su equipo Y la gente que lo aprecia También le dicen Pachito No la andas cero de Pancho Porque es su nombre Francisco Te miran las caravanas Haciendo el alba sacraña Seguro ya llevo el sed El hotel va a cerrar Le van los tiros Porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Pero el gran amigo Aquí conmigo se sienta Las playas me dan sus olas La noche es un relax Pero no soy asustido A toda mi rival Si el baile aquí me divierte Pero siempre están alerta Pero siempre están alerta Por amor de 20 años Es la que me trae entrado, ya me la quiero llevar De su cuerpo de inundar, nos vamos para más atrás Nos vamos en la brindada, pero si a la plebada Nos vamos en caravana, y me rentan una suite Hay enero de decir, quiero a toda la plebada Con la gran interpolvada, que se vayan a dormir Por si me van a ver, hoy en nuestro familiar Me tiene que aprender de mí Este no llegó la hora, el sol empieza a rayar Esta linda muchachita, yo me la quiero llevar Nos vamos para más atrás, nos vamos en la brindada Que nos diga la plebada, nos vamos en caravana Y me rentan una suite, hay enero de decir, quiero a toda la plebada Con la gran interpolvada, no se vayan a dormir Por si llegan a venir, hoy en nuestro familiar Me tienen que aprender Y me rentan una suite, hay enero de decir, quiero a toda la plebada Y me rentan una suite, hay enero de decir, quiero a toda la plebada